bueno amigos hoy vamos a reaccionar a 10 personas que fueron censuras fuerzas demasiado sensuales por parte de juegan me la un hombre curioso y miren este es está literalmente ya es la tercera vez que intento grabar esto hoy y estoy harto esta vaina porque primero se me fue el internet después se colgó la computadora y después bueno pues tuve que hacer otra cosa así que vamos a hacer esto ahora si esto no se graba ahora yo no lo vuelvo a ver y hermano estamos de regreso con otro de nuestros top 10 que tanto nos caracterizan y esto va a ser súper gracioso porque vamos a estar hablando de 10 personajes que fueron censurados por ser demasiado sensuales y qué desgracia hermano nos encanta ver precisamente el personaje tal cual de manera natural y teme lo quita exactamente era la razón por la cual vamos a jugar el juego exactamente y no los remueven y bueno que saben vamos a iniciar con número 10 estamos hablando de fortnite y la skin de kami y es bien conocido la enorme cantidad de colaboraciones que tiene fortnite con prácticamente todo lo que existe en los medios de entretenimiento y no es para nada raro que eventualmente llegara algo de street fighter el cual es el juego de peleas más importante de la historia pero miren fortnite es muy simple si pasa más de un mes sin hacer colaboración nadie se va a correr fortnite pero primero llegó lo que fue chuli riu y prácticamente le siguieron skins como los de gaer blanca kami y sakura pero cuando escuché que iba a llegar una skin de kami para fortnite en mi cabeza dije no hay forma en la cual incluyan su traje clásico sin censura sobre todo por los ángulos de cámara bailes y posiciones de cuerpo que adopta los personajes dentro del juego y en efecto el famosísimo traje el leotardito le pusieron pantalones tácticos es más que obvio para la clasificación que tiene el juego no había forma hermano que pusieran los cachetones ahí a mí déjame decirte que yo esperaba que de hecho trajeran el clásico el traje actual precisamente de street fighter 6 porque dije bueno mucha gente se promociona en fortnite seamos sinceros mucho ya ahorita muchos desarrolladores incluso estudios grandes o publicadoras están promocionándose ahí entonces yo creí que precisamente venía street fighter 6 y dije van a traer el nuevo traje de cami pero no trajeron el clásico lo cual a mí me sorprende porque como que la gente no le va a identificar de esa manera sobre todo en el nuevo juego entonces bueno el rediseño de gil y de hecho y chung lee no es el no es el clásico no de hecho si es el clásico ambos no es un clásico y es el traje de batalla pero con cami debieron haber incluido los dos lo cual es raro bueno el número 9 tenemos lo que es final fantasy 15 de shiva y esta es de las invocaciones más populares de todo final fantasy probablemente se debe a que son los personajes más hermosos de toda la saga además de que siempre es mostrada con muy poca ropa en final fantasy 15 tiene uno de los mejores diseños pero también uno de los más provocativos hasta el momento cosa que no sentó muy bien con los estándares de china ya que se censuró su diseño al cubrir por completo su cuerpo con un traje azul el cual extraña vamos a estar claro este con el diseño original se ve interesante pero con el segundo diseño es como no sé es como cuando te pintas ese cuerpo al desnudo y y se ve todavía más cachoando la cosa la mente casi no cubre ningunos atributos digo el punto de la censura y descubrir lo que tu sociedad considera indecente pero en este caso mi hermano se ve prácticamente igual solamente es como le colocaron pintura y ya la verdad si en efecto bastante ridículo porque es más sabes que parece incluso no sé si a todos aquellos pervertidos lo conozcan es cuando te pintan el cuerpo body paint pero no te ponen absolutamente nada de ropa entonces como que en teoría te cubren con pintura pero sigues estando desnudo debajo entonces básicamente se ve eso en vez de en vez de que la ve yo como censura lo único que provoca es que me emociona más sí pero es ridículo si mira una censura sería ya sabes ponle un traje completo pero esto no esto es absurdo número 8 que es de mi bios final fantasy se trata de wall y si pensaban que esta lista iba a ser únicamente de personajes femeninos pues están equivocados ya que en esa entrega de final fantasy para móviles se tuvo que censurar un poco el atuendo de wall porque aparentemente era muy sexy cuando se revelaron sus imágenes por primera vez el productor del juego comentó que mucha de la reacción del público era que el protagonista mostraba demasiada piel lo que escuelas quería con este juego era escuchar a la comunidad por lo tanto le rediseñaron el traje para cubrir un poquito más del cuerpo pero dice que si la gente lo quiere de nuevo el traje sexy estará dispuesto a colocarlo de vuelta y de hecho si vemos las imágenes en comparación seamos sinceros hermano el traje original parece de bailarín exótico ya sabes mostrando toda la estupada mostrando la cadera y esta piernota espero que me mueva un poquito el bote el muchachón yo también de hecho esperaba precisamente verlo en su máximo esplendor digo por algo que está hermoso el muchachón entonces yo esperaba precisamente cuando lo jugaba estaba yo esperando ver esa hermosa y delicada espalda y esa cadera tan pronunciada hermano pero desgraciadamente no me censuraron el muchacho digo no solamente son chicas sino también son hombres desgraciadamente aquí me quitaron a mi galán no lo puedo creer hermano ya no vale la pena seguir viviendo y de hecho son varios personajes y es la más reciente de todos pero aparentemente los desarrolladores decidieron ajustar varias piezas de arte animaciones escenas de modo historia incluso arte conceptual del juego que venía en el dlc es emocional que muchas otras modificaciones ya sabes la iconografía y cierto humor negro el juego sigue siendo en esencia el mismo solo que los desarrolladores querían quitar el contenido que ellos consideraban de mal gusto vamos a ver mmmm antes después ah pero no puso la imagen bien pero ah bueno este dicen eso si ehhh bueno que locura puede entender por qué lo hicieron y tal pero también puede entender el enojo por parte de los fans porque nunca nadie se había quejado de esto es más a la gente le encantaba lo crudo que podía llegar a ser el juego la verdad si es decisión correcta o es incorrecta no lo sabemos pero lo que sí estamos seguros es que muchas personas que jamás habían jugado schoolgirls están ahorita hablando de esto precisamente por la polémica entonces a lo mejor se están trayendo publicidad negativa uno no sabe queremos ver cómo evoluciona esto a mí la verdad es que sí me pareció a lo mejor no digamos un desastroso movimiento pero a lo mejor sí un mal movimiento porque a este punto sinceramente es casi ridículo estar viendo este tipo de censura hay unos a las que nada más le cambiaron una banda en el brazo entonces la verdad es que vamos a estar claro la mayoría de la censura suele ser bien estúpida porque suele ser por cosas culturales y de paso gente de cosas culturales que ni siquiera consume esto así de simple a mí se me hace ridículo este tipo de actividades desgraciadamente lo único que es yo creo que hacer enojar a los fans porque dudo mucho que los nuevos fans realmente lo vayan a ver como algo positivo incluso o les interesa jugar el juego en general no creo que la gente lo vaya a querer jugar entonces ese es de esas sensores que vemos como que un tanto innecesaria exactamente no lo estaba o sea es mínimo pero dices para qué para qué el número 6 se dan lo que es Bravely Default lo que es Agnes y Edea y este es de otros juegos RPG para Nintendo 3DS del cual estoy seguro de que muchos de ustedes no han escuchado pero cuando escuchen RPG de anime de fantasía yo creo que se pueden dar una muy buena idea de lo que puede tratar y bueno en este juego las protagonistas se llaman Agnes y Edea y llegan a poseer unos trajes que revelan mucha pero mucha piel tomando en consideración que las chicas del juego tienen una edad de 15 años es entendible porque dicho traje tuvo que ser censurado para el mercado occidental además de que también bueno aquí debe un poco más de sentido pero vamos a ser honestos a mi me inquieta más la gente que compara un dibujo con gente real en el sentido de que baja la gente real al nivel del dibujo o suba un dibujo al nivel de la gente real a eso si me preocupa muchísimo también cambiaron la edad de las chicas de 15 a los 18 la verdad siempre me parece fascinante porque refleja los estándares que tenemos en diferentes partes del mundo ya que lo que está bien visto en una parte del mundo es tabú para otra digo para Japón creo que la edad legal es 13 creo yo a veces pero aquí en el resto del occidente es 18 entonces como que ok 15 años con ese micro bikini creo que si en Japón es creo que de 15 no 13 creo que es de 15 incluso aquí en México también es de 15 de hecho en la gran mayoría de Latinoamérica también creo que de 15 la edad más o menos en la cual te puedes casar entonces para nosotros no es como que algo que sea muy escandaloso desgraciadamente mucha de esta censura viene por parte de Estados Unidos entonces Estados Unidos tiene su propio estándar entonces todo lo que viene de occidente de oriente tiene que pasar por Estados Unidos para que nosotros no tengamos entonces es entendible que por parte de ellos diga ok esto no es apto para mi público si quieres venderlo vamos a tener que modificar lo hicieron por ejemplo con Yu-Gi-Oh! entonces lo están haciendo precisamente acá es entendible que Estados Unidos tiene un a lo mejor un sistema de ética distinto al nuestro en cambio nosotros lo vemos totalmente innecesario a veces es medio distinto lo que es la cultura pero es fascinante la verdad en número 5 tenemos lo que es Genshin Impact y son varios trajes y de la nada el juego mismo empezó a dar trajes de manera gratuita para personajes como Jin, Amber, Mona y Rosaria pero es raro porque Genshin Impact nunca da nada gratis pero algo que notaron sus jugadores es que estas nuevas skins cubrían mucho más del cuerpo de las chicas no solo eso notaron que el arte de uno de los nuevos personajes llamado Shennin recibió un ligero cambio en el área abdominal osea pero yo no se que por ejemplo en Asia por sobre todo como en China porque ven tan mal el ombligo en las mujeres porque quisiera saberlo su traje original mostraba su abdomen y el ombligo lo cual fue cambiado al momento de su lanzamiento la razón detrás de esto es para obedecer las regulaciones de China sobre la decencia en los videojuegos así que aunque los trajes originales aún estén disponibles en el resto del mundo en China han sido completamente removidos lo cual significa que también para los nuevos diseños se tendrá que considerar también a China entonces si esperaban ver cosas más sexys muy probablemente no las vayan a estar mostrando de hecho si en efecto China bueno de hecho hay ciertos países que como tal censuran demasiado precisamente por sus políticas es totalmente entendible pero por desgracia China siendo el mercado más grande del mundo muchas de las cosas o muchas de las decisiones que se estén tomando a favor de China desgraciadamente nos van a afectar también a nosotros porque seamos sinceros los desarrolladores no van a gastar el doble de tiempo en hacer un traje únicamente para China y un traje para el resto del mundo entonces desgraciadamente no nos va a quedar de otra más que aceptarlo y desgraciadamente ya nuestros rifles están siendo censuradas afortunadamente siempre hay mods hermano siempre va a haber mods y va a haber trajes alternativos para el occidente pero ya sabes lana hermano lana es lana en número 4 tenemos lo que es Fire Emblems Awakening se trata de Tarja y para los que no sepan que es un RPG de estrategias donde hay una enorme cantidad de diálogos e interacciones con varios personajes por ser un juego de fantasía de anime claramente existirá una enorme cantidad de waifus y una de las más populares es Tarja y bueno en el DLC de este juego tiene una temática de día de playa el cual es un pretexto perfecto para que tus personajes estén en trajes de baño en un momento del juego se muestra a Tarja cambiándose a este atuendo lo cual es solo una imagen pero luce bastante sexy de tal forma que Nintendo se vio forzado a censurar dicha pose para el mercado occidental lo gracioso es que la censura era una simple tela cubriendo sus atributos lo peor es que la tela tapando ahí literalmente hace que se vea que uno mal piense peor porque si no la ve así completa ah bueno va para la playa no porque quien coño va a la playa con traje no osea sería inquietante más bien y ahora que lo pienso bien esta gente nunca ha ido a la playa nunca ha visto mujeres en la playa lo cual lo hace simplemente ridículo porque puedes ver claramente la flojera detrás de esta censura algo que puedes hacer un minuto en photoshop de ah sabes que como lo censuras nada mas colocar una imagen enfrente y es mas la imagen ni siquiera es tan pasada de lanza la verdad yo era de esta imposible esta sabes algo curioso youtube tiene una política similar precisamente donde no puedes por ejemplo usar mucha pechuga pero si tu colocas una tela encima te lo pasan es en serio también en youtube pasa y ha pasado en varios precisamente podemos decirlo así instituciones que se dedican a buscar ese tipo de cosas pero si de hecho una tela es suficiente para censurar algo por ejemplo en Japón ves que algunas cosas de cultura no tienen unas lineas precisamente es lo necesario para censurar por que únicamente unas lineas o por que nada mas un velo no tengo idea pero ese tipo de políticas si existen y te repito una es youtube y otra es precisamente de esas si eso lo note apenas con una con una vtuber que precisamente se colocó es brillante nada mas una playa mojada oye es como la pelicoma de twitch en estos últimos días que se podian poner desnudos que no fueron eróticos que no se vieran los pezones ni los en Italia y luego vas a poner un lío señores o sea si yo hice una plataforma de streaming yo obligatoriamente yo pondría plataforma de una vez para 18 años que puedes poner lo que quieras siempre y cuando no sean o sea puedes poner desnudos pero no puedes poner porno literalmente ni porno ni gore ni material legal o sea que es street fighter 5 se trata de rainbow mika y de hecho son dos instancias donde rainbow mika causó problemas debido a ser demasiado sexy una de ellas fue en las etapas más tempranas de street fighter donde la animación de su critical art le permitía aplastar al oponente entre sus glúteos con ayuda de nadesho al inicio de la animación ella se da una nalgada en uno de sus glúteos antes de realizar el super el cual causó crítica y capcom terminó censurando en otra ocasión es en el primer torneo de EVO de street fighter 5 pudo había logrado colocarse en top 8 con su rainbow mika pero fue obligado a cambiar su traje del personaje debido a que era demasiado revelador normalmente esto no pasa pero en esta ocasión el torneo estaba siendo transmitido por ESPN también lo cual podía meter en problemas a la organización por lo tanto se tuvo que entre comillas censurar el traje de rainbow mika y pudo tuvo que cambiar el traje del personaje para que pudiera revelarse por si se preguntaban ¿por qué cambió el traje? precisamente por eso por ESPN es entendible ESPN es bastante grande y hasta cierto punto esto me acordó una vez no sé si habrá clic de eso de una reportera que tenía un escote era grande pero no era demasiado marido y a la tipa se le rompió el escote que era una reportera del clima y a la tipa la votaron y multaron a la cadena se volvió un lío no lo puede pasar como un accidente y punto o sea es para toda la familia entonces obviamente no creo que y eso creo que como padres todos lo pueden aceptar no creo que en su hijo quieran que anden viendo las petocas ahora como niño déjenme decirles por experiencia ni siquiera te das cuenta a veces no yo recuerdo que vivía por ejemplo en la película Robocop y había escenas muy fuertes que ni siquiera me acordaba de niño cuando la veía pero de adulto yo la veo y me escandaliza entonces muchas de estas cosas en videojuegos ni siquiera lo vas a notar lo único que te importa es que tan increíbles son los fundimientos lo hermoso que son los colores y que genial se ve ese súper de un fuera no vas a notar absolutamente nada de ello eso es por lo más bien de los adultos pero por desgracia porque es para toda la familia en específico y es bien tienen que cambiar sí pero también hay cosas que sí están muy escándalos y somos sinceros a veces sí es Rainbow Mika pero Rainbow Mika sí tenía cosas bien escandalosas y número 2 pegamos lo que es de Xenoblade Chronicles X lo que es Lean y normalmente no tenemos problemas con el fanservice en los videojuegos incluso a veces vemos a la asesora como algo innecesario pero en esta ocasión puedo entender perfectamente por qué asesoraron a este personaje en Japón es una chica de 13 años en un juego donde se te permite cambiar la ropa de tu personaje y muchos de los trajes en este juego son bastante reveladores como lo dije antes no tenemos problemas con el fanservice sean tan cochinos como les guste pero cuando se trata de colocar un micro bikini en una chica de 13 años puede entender por qué asesoraron este aspecto en el resto del mundo a mí me preocupa más la gente cuando comienza a relacionar cosas de la ficción con la realidad y no me vengan con el ejemplo de Cuties porque sabemos que en Cuties no es que sean adultos que parezcan muy jóvenes los actores son menores reales ahí en Cuties no hay salvaciones eso no lo estoy diciendo o sea lo que me refiero es que la gente cuando comienza a mezclar la ficción con la realidad mira se pueden armar unas terribles cosas es más recuerdo que una vez hubo una broma de no recuerdo que el juego era que alguien sacó una polémica bueno no una polémica sino sacó una teoría de conspiración diciendo que el juego predecía el fin del mundo real y hubo un montón de gente que se lo creyó que era para el 2018 que se acababa el mundo entonces un montón de gente se quitó la vida por lo que el sujeto se acabó del juego así que imagínense eso imagínense eso de hecho los trajes fueron cambiados para ponerle incluso aún más ropa y cambiaron la edad del personaje de 13 a 15 años y veamos seamos sinceros a veces los japoneses tienen estándares muy extraños que incluso para nosotros que tenemos tolerancia a ciertas cosas pienso yo hermano 13 años es demasiado si es demasiado 13 años si es totalmente ridículo pero lo más gracioso de todo es que siendo un personaje ficticio lo único que hacen es ah no no tiene 13 tiene 15 aunque sea exactamente el mismo personaje con el mismo diseño es entendible repetimos que son leyes pero si hay veces donde si dices en serio japon o sea eso eso si está muy muy pasado incluso para países como nosotros que decimos que importa no hay tanto problema verdad pero si hay cosas que están muy pasadas y número uno tenemos lo que es smash ultimate lo que es y la verdad no sé si este cuento pero de todas formas lo voy a incluir cuando llegó terrible hogar de invitado smash lo hizo junto con una gran cantidad de soundtracks un escenario con temática de fatal fury además de muchos cameos de personajes populares como kiyo yori andy rockhawar lumari joe giz atina excepto por uno de los personajes más populares y por supuesto estamos hablando de may desafortunadamente ella es demasiado sexy para ser incluida dentro de smash ya sabes debido a que el juego es clasificación e for everyone de hecho sakurai tuvo que decir que claramente explicando en el vídeo de tribugar may demasiado sexy no lo podemos incluir y la cantidad limitada de ropa que puedes mostrar lo cual se me hace extraño para smash porque está lo que es bayoneta está lo que sepiro sin playera entonces como que me da tendencia de doble estándar pero es entendible may tal vez el conjunto el traje los movimientos todo eso pero déjame decirte que yo creo que lo hubieran podido ayudar mucho si por ejemplo lo hubieran puesto un top a la mujer encima a la mejor de vendas ves que a veces se vendan supuestamente los pechos para que no se vea tanto entonces posiblemente eso hubiera ayudado a la mejor unos leggings como lo hicieron con fornite y cami a la mejor eso hubiera ayudado si obviamente smash es un juego para toda la familia eso si seamos sinceros y todo mucho que nintendo quiera pues aventarse a la gente cuando cuando los papás ven a sus hijos jugar con may y toda la física se empieza a mover ya no se puede y si no creo que se quieran aventar las demandas o los reclamos pero creo yo que hubiera podido a lo mejor ayudarlo un poquito siento que la gente se hubiera enojado si pero al menos hubiéramos tenido o hubiéramos hubiéramos agradecido ver a may ahí de hecho legalmente no puedes meterla a menos que cubras por completo su cuerpo pero no hubieras hecho felices a los fans de fatal fury también oye porque censuraste a may por completo es que no podemos como te explico hay niños jugando el juego entonces no se puede no podemos y bueno este chamaco fueron 10 personajes que fueron demasiado sexys y tuvieron que bueno vamos a ser honesto gracias por el video juegamela pero uff hay cosas como honestamente la mayoría de las censuras nunca tiene sentido hay no se ve un escote un poco más grande censúrenlo hay no muestra mucha pierna censúrenlo o sea si me dice que es un juego más 18 es muy explícita y es una forma explícita mira te compraría ligar la censura pero tampoco tendrá mucho sentido porque en esta vez se dirán ya para mayores de edad están de los otros a menos que sea algo muy muy fuerte no le vería sentido así que bueno amigos este es el video de hoy gracias por acompañarme me siento terco porque es la tercera vez que intento grabar esto hoy así que nos vemos